Bueno, ha llegado el día. Tenemos que hablar. ¡Wow! Siempre quise hacer eso. Por fin tengo la oportunidad de hacer eso. Sorry, lo siento desde el fondo del corazón por ese tremendo clip, babe. Pero no, el canal de Cazadores de Piratas no va a acabar. Pero necesitamos hablar al respecto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué durante todos estos años he estado bajando la cantidad de contenido que subo al mismo? ¿Y qué esperar del futuro? Quiero que tengamos esa conversación muy brevemente. Porque creo que deben de saber. Pero vean este video no como un disclaimer. No como, ¡ay, estoy pidiendo permiso para cambiar el contenido que va a empezar a admitirse en este canal! No. Sino más bien como una especie de ¡Wait! Estoy abriendo aquí mi cocoro para que sepas por lo que pasé y todo el camino que me ha llevado a este punto. Así que, sin dar más vueltas, comencemos. Mira, la cosa es muy simple. Durante el Prime del canal, 2016, que inicié el canal, a 2020, más o menos abril-mayo, el canal Cazador de Piratas fue mi prioridad. Hubo altos y bajos por cuestiones de que si me quedaba sin computadora o cosas así, pero fue mi prioridad al 100%. ¿Esto qué significa? Que yo existía para crear videos. No estaba trabajando, no estaba estudiando, todo correcto. 2019 sí estaba estudiando, pero como quiera, llevaba una cantidad de materias que me permitía el estudiar y tener como prioridad mi trabajo, que era ser YouTuber. Pero la cosa cambió cuando tengo la oportunidad de acceder a una beca en la universidad que yo estaba cursando. Para no hacerles el cuento largo, el canal pasó de ser mi prioridad a hacer eso que hago por hobby. Sí, es muy bueno el dinero, esto y lo otro, pero no era como tan necesario. Y eso se notaba en la calidad del contenido que estaba emitiendo. Muchas veces había picos de videos, de suscriptores, de views, porque sí tenía más tiempo para hacerlo, pero no siempre se daba, porque yo para aprovechar la beca cogía entre 8 y 9 materias cada cuatrimestre. Entonces era una sosobra de vida. Veía días donde yo me sentaba en esta silla y veía el sol salir e irse a través de mi ventana nada más. Todo el día haciendo tarea, todo el día trabajando en eso. Entonces es como que gratificante saber que por fin, por fin, por fin, por fin, en 2022 pude terminarlo. Pude graduarme de eso. De hecho me gradué este año porque en 2022 ya no me dio tiempo, pero ya hablaremos de eso. Al final yo necesitaba cumplir con un requerimiento que eran 3.5 sobre 4 de índice académico. Yo terminé la universidad con un 3.9 sobre 4, o sea, un índice casi perfecto, lo que es muy gratificante. Pero el costo de eso fue un burnout que te cagas. Yo estaba agotado física y mentalmente cuando terminé la universidad y más por el último cuatrimestre o el penúltimo, vamos a decirlo así, donde literalmente fueron cinco materias que me llevaron al borde del abismo para entregar la tesis y el trabajo final. Luego de eso me quedaron dos materias, pero literal no tuve fuerzas para hacerlo. Lo hice súper al paso, a mi ritmo, como sea, ya era el final. En fin, cuando salgo de estudiar la carrera en 2022, yo estaba trabajando y tenía una depresión muy fuerte, pero seguía con el deseo de trabajar, de hacer más. Incluso tenía un editor que era quien se encargaba de los videos y, wey, no pude continuar enviándole nada del agotamiento físico. Pero dije, voy a dejar mi trabajo para volver a dedicarme a YouTube 100%. Voy a hacer eso de nuevo porque sé que tengo el potencial ahora más que estudié multimedia, sé lo que hay que hacer para crear un canal, todo eso lo sé. Ya tengo siete años de experiencia con un canal bastante bueno, pero pude ser mejor, pero bastante bueno para como comenzó. Y, wey, ya es tiempo. Dejé mi trabajo y durante, por ejemplo, el mes de octubre yo no pude hacer nada. Hubo un mes gastado en el que yo no tuve fuerzas para pararme a trabajar. Día sí y día no en la cama sin poder hacer nada de lo quemado que estaba. Gente, cuídense, chequense, es muy importante. Pero bueno, ese no es el punto. A final, ya cuando me estaba recuperando en noviembre, digo, bueno, ok, bien, perfecto, vamos a ver qué sucede. En diciembre, a finales, justamente, me hackearon el canal y me desbarataron todas las estadísticas. Yo tengo este canal de milagro, de verdad, porque fue tal grado de hackeo que yo no tuve acceso a nada durante unos días y mi nerviosismo estaba por las nubes. Final, recuperé el canal, me hackearon también mi cuenta de Instagram personal, me la llevaron a eliminar incluso, la de Facebook, Twitter lo intentaron, wey, pasó un montón de cosas. Me tumbaron Twitch, este 2023 entró con todo, pasaron muchas cosas, desde mi enfermedad, desde que se falleció mi abuela, un montón de cosas malas. También han pasado cosas buenas, no les voy a mentir. Empecé a grabar mi música, me gradué de la universidad y recibí mi título. También aprendí a hablar inglés, que esa es la razón por la que no he estado subiendo vídeos en 2023 tan intenso como yo pretendía. Yo tuve la oportunidad de entrar a un programa que se llama Ingres por Inversión, donde estudio cuatro horas diarias, cinco días a la semana. Entonces, eso también me tiene un poco agotado. Se acaba ya ahora a finales de noviembre, me quedan dos meses. Por lo que la promesa en este caso sería empezar con la creación de contenido que yo tengo ya agendada y planeada con una pieza de contenido por semana. Eso es la meta que yo tengo durante estos dos meses porque no puedo ponerme más, no sé que no lo voy a hacer y más con el tiempo que me está tomando hacer cada uno de esos vídeos. Que a eso vamos. Estoy muy contento con el resultado de los guiones y los vídeos que he llevado a cabo hasta el momento. Creo que han sido de los mejores vídeos hasta el momento y lo van a empezar a ver desde mañana. Como dije, no quiero hacer contenido típico, tradicional. quiero ir un poquito más allá esta vez. Yo he estado estudiando multimedia, esa es mi profesión, y también he estado o siempre he sido entusiasta de la escritura, la música, el diseño de personajes, la ilustración y todo eso. Oye, estoy así incluso grabando canciones. Eso se nota que tengo mucho interés en eso y quizás en un futuro pueda empezar a publicar mis libros y mis historias y todo eso. Pero mientras eso llega, quiero empezar a hacer contenido más enfocado a la divulgación de ciertos temas en One Piece. El diseño gráfico, que el diseño de personajes, que cómo está escrito, análisis más profundo de arcos, personajes y sagas. Entonces, rescatar todos esos formatos por los cuales yo me di conocido, pero al mismo tiempo traer novedad, hacer contenido más fresco y más entretenido. Para una prueba, un botón, como dicen, no sé si ese es el dicho, pero bueno, yo les tengo el vídeo de mañana que ya está en estreno para que ustedes vean a lo que me refiero con divulgación, con contenido entretenido, con análisis un poquito más libres de temáticas no tan tratadas y sobresaturadas. Yo espero que les guste este vídeo, les guste el formato, porque ya abandono totalmente. Solo creo que para una serie que quiero continuar va a seguir el formato de tuver de anime Buzzenov, donde ponen los imagencitos y las cositas de los monochinos, que está bien, me encanta ese tipo de estilo, pero creo que ya es momento de ir un poquito más allá. Lo estuve probando estos meses, pero todo ese contenido es una mierda, siendo totalmente sincero. No estoy como muy contento con la calidad que estaba ejecutando y necesito hacer cambios. Una renovación es importante para yo sentirme a gusto con mi proceso de creación de contenido y al mismo tiempo traer contenido de calidad que ustedes puedan compartir, disfrutar, reírse, comentar. No sea como un vídeo es que él era mi youtuber favorito y por eso tengo que verlo obligado. No, que disfruten de cada vídeo. Esa es mi mi idea. Así que nada, este vídeo es como raro porque, güey, no sé, quería como decirlo. Iniciamos una temporada nueva en el canal, la temporada 3.0. Tuvimos mucho tiempo en la 2 porque creo que cuando me compré este micrófono fue que empezamos a hacer contenido con una mayor calidad de audio y empecé a probar nuevos métodos de edición, nuevos programas y todo eso. pero eso tiene tiempo que no se nota. Vamos a la temporada 3. Así que, ¿qué onda es Nákamas? Prepárense que comenzamos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!